hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo en lo cual estaré dando información de mi texture pack bien estaré hablando sobre algunas cosas sobre el texture pack primero las texturas los sonidos las músicas de los discos c418 y el logo primero hablaré las texturas lamentablemente tendré que dejar los bloques normales de minecraft en el texture pack pero en la versión 1.1 de doki doki pvp club tendrá unos cuantos bloques nuevos ya que los otros son como más de sombras o hd y pesa algo el texture pack ahora con las espadas de esta versión serían estas solo hay dos espadas nuevas una sería la de diamantes word y la otra iron es word las espadas de oro madera y piedra tendrán nuevos diseños en la 1.1 al igual que el arco tampoco no tendrá nuevo diseño para la próxima versión lo tendrá ahora vamos con los sonidos estos serían los hits que quedaron en beta ahora bien estos sonidos quedaron en beta porque en mi opinión eran un poco molesto al momento que jugaba así que deje los hits normales tal vez los cambien la 1.1 los discos de c418 quedarán con los bgm del juego original de doki doki literature club estarán en la 1.1 el ambiente de la cueva será modificada por algunos sonidos de terror de ddlc no tengo el sonido del ambiente en mp3 lo había hecho en ese día pero tuve que eliminarlo porque me quedaba sin espacio en el disco duro al igual que el otro estas son las imágenes que se mostrarán en el juego el inventario y el logo también estoy pensando en poner el logo de mohan también está la de back ground pero se ve oscuro y trate de subirle un poco el brillo pero no sabía cómo estas serían los cuadros de fotos de las chivis monica sayori y uri y natsuki yo sé que son pocas cosas pero ya con la versión 1.1 tendrá más ya aquí me despido ya fue toda la info que quería decirles y nos veremos para el próximo vídeo adiós en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!